¿Sabías que? El te quiero que le dice Picoro a Gohan antes de morir es propio del doblaje latino. Algo que caracteriza mucho a Dragon Ball Z en latino es que la directora de doblaje, Gloria Rocha, solía darle ciertas libertades a los actores de doblaje para que pudiesen agregar pequeños diálogos a sus personajes. Carlos II, la voz de Picoro, es uno de los actores de doblaje que más libertad estuvo en la serie y se puede notar en muchas frases las cuales ya haremos más videos. En la versión japonesa, antes de morir, Picoro le dice Sin embargo, en Hispanoamérica, esta frase sufre un cambio debido a la intervención de Carlos II en el personaje y gracias a eso, en latino tenemos la mítica y recordada frase Te quiero Gohan, tú fuiste el único que habló conmigo, como un amigo sincero. No fue tan aburrido estar contigo durante un año. Gohan, te quiero. Es de más de ocho mil.